Vuelvo ante ti, decepcionado Pensando qué es lo que pensarás de mí He vuelto a caer en el mismo horror de ayer Pensaba que no tenía fuerza, me vencí otra vez Porque otra vez, porque otra vez me despidé Dejé mi puerta abierta y entré otra vez Y me robó lo que tenía, lo que tanto coseché Decidió lo que quería, si nada me dejó otra vez Y perdóname, que te prometo intentarlo, no volverlo a hacer Y aunque me cueste mi gigante, tengo que vencer Con tu fuerza y tu ayuda, yo lo lograré Y perdóname, que te prometo intentarlo, no volverlo a hacer Y aunque me cueste mi gigante, tengo que vencer Con tu fuerza y tu ayuda, hoy lo lograré Música Vuelvo ante ti Hoy ya hablando Hijo mío estaba pensando En ti otra vez Y aunque tú digas Que tu descuido de mí Te he alejado Hoy vengo con más fuerzas Para arreglarte No me canso de trabajar En tu vasija De restaurar tu harta Y de darte a ti la salida Pero hoy te vuelvo a dar la oportunidad Para que no lo vuelvas a hacer más Que recuperes lo que perdiste Y esta experiencia ya a ti te sirve Para que no te descuides más Perdóname Que te prometo Intentarlo, no volverlo a hacer Y aunque me cueste mi gigante Tengo que vencer Con tu fuerza Con tu fuerza y tu ayuda Yo lo lograré Y perdóname Y perdóname Y perdóname Que te prometo Intentarlo, no volverlo a hacer Y aunque me cueste mi gigante Tengo que vencer Con tu fuerza Con tu fuerza y tu ayuda Hoy lo lograré Con tu fuerza Y aprender sh aprender C rubes Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.